bienvenidos a américa mx americanistas tenemos noticias de último momento aquí en américa mx sólo para ti el club américa ya tendría relevo de henry martin y es un mexicano que juega en el extranjero quédate hasta el final del vídeo que te tenemos todos los detalles el club américa ya tendría a quien sería el relevo de henry martin y se trata de un delantero mexicano que juega en el fútbol de argentina la directiva del club américa está mirando a futuro y está pensando qué puede hacer cuando henry martin se vaya del equipo por lo que ya tendría a su relevo el equipo de las águilas ya tienen mira al posible relevo del delantero yucateco y sería un mexicano que juega en el extranjero pero no en europa lucas martínez dupuy jugador mexicano que milita en el fútbol de argentina en el club rosario central llegaría a las águilas en los próximos meses para comenzar a trabajar en ser el relevo de henry martin se habla que el club américa ya tiene listo al jugador que podría quedar en lugar de henry martin lucas martínez dupuy sería el señalado para llegar a coapa y prepararse a ocupar el sitio que actualmente ocupa el también jugador de la selección mexicana martínez dupuy nació en san luis potosí méxico en el 2001 y es hijo de un jugador argentino que jugaba en el real san luis se fue del país cuando su padre terminó su contrato en méxico desde los 18 años de edad luca martínez juega en el rosario central y ha sido llamado por la federación mexicana de fútbol para que juegue en las selecciones menores el jugador méxico argentino después de superar una dura lesión que lo mantuvo varios meses fuera ha regresado a las canchas y ya casi es un hecho que el club de coapa amarre su contratación en este mercado de verano esto es américa mx estás informado y nos vemos en un próximo vídeo y ah 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 ah